Otra temporada de dominio, Red Bull fue el mejor equipo de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein. Hola amigas y amigos de Grandepremios, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein esta semana. Pero antes les pido que dejen su like a este video, suscríbanse a nuestro canal y dinos en los comentarios sus destacados de las actividades en el circuito de Shakir. La Fórmula 1 tiene un equipo dominante a principios de 2023 y sigue siendo el mismo del año pasado, Red Bull. Max Verstappen fue el más rápido del primer día de pruebas en Bahrein y el segundo más rápido en el segundo día. Mientras el sábado Sergio Pérez logró la mejor marca del día y de toda la semana. Pero este dominio va más allá de la tabla de tiempos. Red Bull tiene un coche, el RB19, que es rápido tanto en ritmo de clasificación como de carrera y no tiene debilidades evidentes. Max Verstappen dijo que está muy confiado en seguir luchando por victorias este año. Los dos equipos más cercanos a Red Bull, pero no tan cercanos, siguen siendo como el año pasado Ferrari y Mercedes. Pero los dos tuvieron altibajos en las actividades en Shakir, tuvieron momentos de buen ritmo, mientras en otras oportunidades enfrentaron problemas de fiabilidad. En Ferrari hay un optimismo que sí será posible concorrer con Red Bull, mientras en Mercedes, principalmente Lewis Hamilton, aún está séptico con el coche, con el W14, y cree que tal y cual el auto se encuentra en estos momentos, no será posible luchar por victorias, seguir el ritmo de Red Bull. La gran sorpresa en Bahrein estos tres días fue Aston Martin, que parece ser la cuarta fuerza de la grilla. Fernando Alonso logró el segundo mejor tiempo el primer día de actividades, pero por otra parte, el único piloto que conoce el coche del año pasado en Aston Martin es Lance Stroll, quien no pudo participar de las actividades porque se acidentó en bicicleta. Le sustituyó Felipe Drugovic, el brasileño campeón de Fórmula 2, y si Stroll no puede correr la próxima semana, la carrera inaugurada, Drugovic estará en el auto. Es un piloto sin experiencia en la Fórmula 1, así que puede y tendrá mucha presión para lograr buenos resultados, porque además del brasileño, Aston Martin también tiene como piloto reserva a Stoffel Van Dorn, quien esta semana no fue a Bahrein porque corrió con la Fórmula E en Sudáfrica. La gran percepción por otra parte fue McLaren. Ellos admitieron que no construyeron bien el auto de este año, que tienen varios huecos en su concepción y que incluso tendrán dificultades para superar la Q1 en las clasificaciones de este año, por lo menos en la primera parte de la temporada. Y un periodista británico dijo que Lando Norris, furioso y muy enfadado con la situación del auto, golpeó una pared en Sakhir. ¿Qué te pareció las actividades de esta semana y qué esperas para la Fórmula 1 para estas primeras carreras? Opina en los comentarios, deja tu like a este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.